El estilo de vida de lo que es el rastafarismo es lo que me ha atrapado cómo se vive, qué costumbres, qué clase de alimentación, cuáles son los principios de vida que puede tener un rastafari son realmente para mí son apasionantes, es el respeto lo básico de un rastafari es el respeto, se le llama el eye and eye es el respeto que existe entre usted y yo, y yo y usted, así es después todo lo que es el cuidado del cuerpo, el cuerpo es un templo que Dios nos regaló el cual debemos cuidarlo al máximo para tener un bienestar de vida hasta el final me quité los rastafari hace, no sé, un año, año y medio y algunos que otros ya estaban cerca del tobillo y bueno, lamentablemente tenía un poco de dolor de cuello por el peso encima yo tenía algunos que se llaman bongos, que son los gruesos y bueno, el peso me estaba molestando, entonces el mandamiento también es la opresión, todo lo que oprime hay que sacarlo y bueno, me lo tuve que cortar, aparte bueno, para hacer un poco de acrobacia y eso ya jiu jitsu mismo no puedes hacer porque con el pelo te enganchan y vas a terminar perdiendo entonces lo tuve que quitar, pero bueno, no importa lo de afuera si no lo de adentro la gente la ve como el monstruo, como la droga, cosa que no lo es pero vos ten en cuenta que con el cannabis se trata, por ejemplo, gente que tiene problemas de cáncer gente que tiene problemas de autismo, gente que tiene problemas de asma bueno, el alzheimer, por ejemplo, epilepsia, todas esas cosas no es algo que solamente, no es una planta que solamente se usa para fumar el fumar es recreativo, es recreativo lo que es, por lo menos en lo que es la cultura rastra para la meditación no es para drogarse, sino para meditación la cultura rastra para la meditación